El futuro legal de Joaquín el Chapo Guzmán pende de un hilo en Estados Unidos, pues en los próximos días podría conocerse su sentencia, razón por la cual su madre Consuelo lo era, teme que no vuelva a verlo. ¿Qué es el Chapo Guzmán? En la Ciudad de México y solicitó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, interfiera ante Estados Unidos para que pudiera concretarse dicho reencuentro. El abogado del capo señaló que solicitará a la Cancillería Mexicana que pida a las autoridades estadounidenses que otorguen a la madre y hermanas de El Chapo Guzmán visas humanitarias para poder visitarlo. Esto, porque con Seúl Oloera se encuentra delicada de salud. A finales del año pasado nosotros le solicitamos, al canciller mexicano, una visa de tipo humanitaria para la señora madre de El Chapo Guzmán, María Consuelo, para la hermana Hermilda y para la hermana Bernarda. El abogado del capo señaló que la madre de El Chapo Guzmán, de 80 años, quien vive en la zona más alta de la sierra de Sinaloa, está padeciendo varias dificultades en su salud y desea ver a su hijo antes de que tenga alguna otra complicación. La señora ya es grande de edad, más de 80 años, y se encuentra delicada de salud y quiere ver a su hijo. Es una visa de carácter humanitario. Consuelo Oloera es madre de 11 hijos y desde hace cuatro décadas vive en la alejada comunidad de Badiraguato, Sinaloa, pues ella siempre ha buscado la tranquilidad, eso sí, aseguró en entrevista para Univisión que El Chapo es el primero en sus oraciones. Desde la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, el capo se ha mantenido en régimen de aislamiento total, las únicas personas que pueden visitarlo en la prisión federal de Manhattan son sus abogados quienes lo miran desde una ventana y con estricta vigilancia. El Chapo Guzmán, de 61 años, es considerado uno de los narcotraficantes más buscados de todos los tiempos y tiene un total de 17 cargos en su contra. Si el juez Brian Cogan lo declara culpable por lo menos de un delito, recibirá cadena perpetua. Con información de la prensa, Zócalo y López Óriga Digital Fotos de Univisión y Zócalo Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.